Hola, 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 ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva fecha de esta gira capital, la cuarta ya de este ciclo que invita LG junto a Quema Su Cabeza, el gran sello independiente que ha puesto a disposición sus artistas para este ciclo que hace ya algunos meses está invadiendo distintos puntos de la capital con tremendas sesiones de música. Todo esto arrancó hace un tiempo atrás con Jefe y Facuta en el Centro Cultural Amanda, luego siguió en California Cantina con Alex y Daniel, hace poco estuvimos también en el Bar Constitución con Pedro Quedra y Sonido Ácido y esta noche tenemos una velada musical realmente impactante. Antes tenemos algunos regalitos para todos ustedes, unos discos descargables de bandas que son parte de este ciclo, así que los más entusiantes se pueden llevar este gran disco de una banda que va a ser protagonista esta noche. ¿Quién quiere discos? Parece que no nos lo han preguntado, vamos, acérquense, pueden acercarse. Hay que recordar que todo esto es posible gracias a LG y cada una de estas fechas ha puesto a disposición el gran X-Boom, que es el mini componente más potente del mercado. Quizás ustedes cuando venían entrando acá lo pudieron ver, es realmente impactante. un sonido con 2300 watts de potencia, con Bluetooth, pueden creer que yo lo tengo en mi casa, lo conecto a distancia con este aparatito, pongo música y es realmente sin ningún cable. Eso es X-Boom, lo que nos tiene celebrando cada una de estas fechas de la gira capital de LG y quema su cabeza y que esta noche tenemos más regalitos para ustedes. Tenemos Oscar, nuestra modelo Pia, se nos va a hacer llegar a los gustos y a la gira. Por ahí Pia. Bueno, se nos podemos entregar en las otras salidas, vamos a estar comunicándonos con ustedes a través de esta fecha de gira capital. Lo que viene a continuación es una banda de melodías, una banda que está estrenando su propia formación, su nueva formación liderada por Rodrigo Santos, un personaje que es... Conocen bien el congelador y también por lo que van a ver en segundos arriba de este escenario. Junto a Felicia Morales, junto a Facuta, junto a Andrés Acevedo de Protistas, esta noche arranca la cuarta fecha de la gira capital, el grupo Caravana. ¡Gracias! 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 ¡Vaya! 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 Supongo hacia atrás pidiendo manos Lo busco aquí vio cualquier más allá no espero más ni que nunca se no sé, no sé en qué empezar Te digo más y tú tengas Con el toque, te digo más allá No tengo nada, no tengo nada No sé, no sé dónde estás Te digo más Te digo más, no espero más De lo que pueda dar No sé si es medio, no sé si es más No sé, no sé cuántificar No sé si puede dar que imparar Ese error que sueles entregar A todo lo que sueles entregar No sé si es medio, no sé si es Más Italia No esperas que no esté más, no esperas No sé si es menos o si es más No sé, no sé cuantificar No sé si puedo llegar aquí para un saludo Que suele ser creada A todo lo 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 que suele ser creada